Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy les traigo la reseña de una fragancia que para mi gusto es excepcional y que la verdad que bueno, me costó muchísimo tiempo conseguir creo que ustedes, ustedes lo saben yo soy fanático de la línea de Dior Homme y finalmente llegó a mi, a principios de este año la Dior Homme Parfum una fragancia que para mi gusto es excepcional que la verdad que bueno, estoy muy feliz de tenerla en colección porque creo que es una obra maestra bajo la nariz de François de Magy lanzada en el año 2014 esto vino a culminar lo que son la línea de fragancias que teníamos en su momento tanto la Dior Homme, la Dior Homme Intense y bueno, también por ahí estaban la Dior Homme Colombe la Dior Homme Sport, la Dior Homme Voyage y la Dior Homme Offer Men creo que esta justamente viene a cerrar lo que es el capítulo de la Dior Homme Dior Homme Intense y la Dior Homme Parfum para finalizar donde estas tres las creo más cercanas en cuanto a lo que es sus notas y su fragancia en sí así que bueno, acá tenemos una Dior Homme Parfum como les digo del año 2014 que está bueno, fue lanzada en su momento y lamentablemente al año 2017 después no he visto más producción de esta unidad que por estando buscando por todos lados salvo en el 2020 que en Europa fue lanzada la Dior Homme Parfum en otro tamaño de botella que fue de 100 mililitros a diferencia de esta que es de 75 y que fue la única que fue lanzada en su momento en el año 2014 está bueno, como les digo tuve la suerte de conseguir un batch de ese justamente año 2014 y también de conseguir un batch en versión tester del año 2017 que lo tengo acá en esta mano bueno, por suerte esta la van a ver que está sin utilizar porque la guardé justamente intacta para no poder utilizarla y que me quede justamente porque han dicho por ahí el embajador de Dior dijo que esto ya no se va a hacer más así que bueno, gracias a Dios tengo esta fragancia conmigo y la voy a guardar hasta que se me termine esta otra así que bueno, vamos a pasar a hablar un poquito más de esto vamos a ver una aproximación primero para que puedan ver justamente de qué se trata la caja, cómo está la botellita para que también puedan comparar con lo que es un tester voy a aprovechar a mostrarles las dos en la aproximación y contarles un poquito acerca de la fragancia como pueden ver en el frente nos dice Dior Homme Parfum con letras doradas dentro de este cuadrado negro vaporizador spray Dior 75 mililitros que equivale a 2.5 onzas por debajo nos vamos a encontrar información de la marca ingredientes bueno, en la parte posterior nos vamos a encontrar natural spray, un código de barras está hecha en Francia, Parfums Christian Dior avenida Houch 75 008 Paris France y bueno, la página de Dior arriba como ven la caja viene con este celofán que nos viene recubierto y sellado con este sellito de Dior y vamos a pasar a abrirla para poder apreciar bien la botella bueno, como se puede apreciar la botella dice Dior Homme Parfum el Dior Homme y el Parfum están muy lindas la botella esta, la verdad que me encanta con su tonalidad negra espectacular en la parte más baja vamos a tener una pegatina que dice Made in France que a diferencia por ejemplo de la que es versión tester que tengo yo acá conmigo no tiene esta pegatina que dice Made in France sino que está directamente impresa sobre el vídeo ahora van a ver la diferencia se las voy a mostrar tiene 4W01 y la tester que nos dice tester not for sale 7P01 bueno, vamos a pasar a abrir la botellita arriba nos dice CD y como vemos cuando destapamos tenemos justamente el Dior Homme en el embellecedor que siempre este tipo de línea nos viene así por la parte más de arriba nos vamos a encontrar con CD esta Dior Homme Parfum como les dije en su momento solo se conseguía en 75 mililitros si tienen la suerte de vivir en Europa van a conseguirla en 100 mililitros la versión actual que bueno, dicen por ahí que es lo mismo la verdad que no lo sé no la probé supongo que debe ser parecido a lo que es el tema de la Dior Homme Intense junto con la Dior Homme Intense que salió nueva que tienen leves diferencias en la salida y luego se parecen un montón así que bueno será cuestión de ver de probar si en algún momento me llega una unidad de esas hacerle un vídeo comparándolas pero bueno vamos a ir justamente con esta que tengo hoy acá en día en mano que la verdad que me parecen fascinantes quiero hablar un poquito acerca de lo que es la fragancia vamos a quedarnos con esta en la mano vamos a hablar de las notas que componen estas fragancias vamos a encontrar en lo que es la salida iris de la toscana y también la naranja italiana luego en lo que es el corazón vamos a encontrarnos con lo que es la rosa y con lo que es el cuero para finalizar justamente las notas de fondo con lo que es el sándalo con lo que es la madera de hud con lo que es también el almisque hambrieta y vamos a tener cedro una fragancia que para mi gusto es excepcional como les digo es fabulosa esto cuando te lo aplicas por primera vez directamente sale un cuero muy fuerte junto con lo que es el iris un iris que ya va a tirar a ser mucho más pesado mucho más intenso que lo que es el iris de la Dior Homme Intense por ejemplo la verdad que cuando uno compara esta con la Dior Homme Intense la Dior Homme Intense prácticamente pasa a ser muy suave alrededor de esta la verdad que es una fragancia que me tiene a mi increíblemente impactado me tiene justamente enamorado de esta fragancia me parece sumamente fascinante esta está como les digo sin atomizar y uno acerca la nariz acá y se huele totalmente la fragancia bueno si huelo esta es una cosa de loco es este iris pesado tiene como esta parte animálica también en lo que es la parte del cuero junto con la madera de oud junto con el iris la verdad que le dan un aroma excepcional a la fragancia me parece sumamente encantador sumamente elegante quizás esta fragancia lo que tiene de diferencia con la Dior Homme Intense la Dior Homme Intense quizás es mucho más usable y en caso de esta la veo más que nada para una ocasión particular no es algo para todos los días creo que es una fragancia justamente es algo que te guste un montón y vos la quieras utilizar todos los días eso no hay problema alguno pero es bastante pesada es bastante particular por eso te digo que quizás para todos los días no la veo recomendable la verdad que esta Dior Homme Parfum que es una pena que no la sigan haciendo o que esté discontinuada o que se vaya a discontinuar mejor dicho pero bueno la verdad que me parece una fragancia excepcional que tiene una calidad que supera muchísimo ampliamente a cualquier otra fragancia del mercado de lo que es la línea comercial pero bueno Dior Homme Parfum por suerte me pude hacer con una nubidad y del año 2014 mejor que nada así que voy a aprovechar a disfrutarla si hablamos de lo que es la performance tenemos una duración de 10 horas tranquilamente en piel en donde creo que es la que más dura dentro de esta línea superando ampliamente a lo que es la Dior Homme Intense a mi gusto al menos en mi piel la supera tranquilamente la otra me dura alrededor de 7-8 horas esta ya va durando 10 horas tranquilamente y va a estar ahí si cae en ropa esto dura una eternidad y también hablando de lo que es proyección estela la proyección va a ser durante las primeras 2 horas una proyección bastante importante hay que medirse quizás con las atomizaciones de esta fragancia yo soy de aplicarme siempre mucho y este no es el caso para aplicarse mucho creo que con unas 4 atomizaciones vamos a estar estupendamente y en cuanto a lo que es la estela va a dejar su estela también por donde pasemos el rastro de esta fragancia se va a hacer notar así que bueno por eso les digo que lo veo quizás una fragancia más elegante para ir con un traje para un evento formal un evento muy puntual para un casamiento por ejemplo yo lo utilizaría en mi casamiento tranquilamente y también como les digo quizás algún día tenés ganas de ponértela y no estás vestido de traje estás vestido quizás como estoy yo ahora y la podés usar tranquilamente de esta manera y con un jean también queda en gusto de cada uno no tiene por qué ser con lo que decimos nosotros ni para un evento formal únicamente ya que las fragancias se utilizan para disfrutarlas y creo que va a ser una buena opción cuando vos lo quieras así que bueno con esto cerramos lo que es esta Dior en Parfum que lamentablemente como les digo está discontinuada yo le doy un 10 de 10 a esta fragancia para mi gusto es una de esas fragancias que no pueden faltar y si te gustan por supuesto la línea con iris esta no te puede faltar para nada un iris bien pesado tiene esta parte justamente de un maquillaje muy antiguo muy viejo mezclado con el oud mezclado con la rosa mezclado con el cuero va a ser una fragancia excepcional así que bueno Dior en Parfum espero que me digas en los comentarios si la conoces que te pareció la reseña y por supuesto si tenés alguna favorita dentro de la línea de Dior en también me lo dejes acá abajo en los comentarios muchísimas gracias por estar acá como siempre te invito a pasar por mi Instagram que es con selguien bajo Parfum que te lo dejo acá abajo en la descripción por si querés ir a ver fotos de mis fragancias y un montón de contenido que también hay por ahí para que disfrutemos de este mundo tan maravilloso que nos encanta a todos así que bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias!